Carlos Fernando Galán aumenta apoyos para ganar en primera vuelta en Bogotá. Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo retrocedieron en la intención de voto en la más reciente medición. Carlos Fernando Galán continúa liderando en la pelea por la alcaldía de Bogotá. Según la más reciente encuesta de GAT3 para Noticias RCN, la FM de RCN y el diario La República, Galán muestra una intención de voto de 38,3% por encima de la última medición. En el segundo lugar está Gustavo Bolívar que cayó ligeramente de 24,9 a 24,4 en esta última encuesta. El candidato al pacto histórico sería la opción para enfrentarse con Galán en la segunda vuelta. Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, sigue de cerca a Bolívar pero también retrocedió hasta 18,5. En la distribución muestral, en total se realizaron 2,727 entrevistas en la siguiente manera. Bogotá, 703. Medellín, 392. Cádiz, 699. Paranquilla, 388. Y Bucaramanga, 545. El tipo de muestra fue una selección aleatoria de entrevistados con cumplimiento de cuotas por sexo de edad y cuotas geográficas. Además, se realizó una afijación proporcional dentro de cada uno de los cinco municipios objeto de estudio. El área incluyó el ámbito municipal, con residentes con derecho a voto en las cinco ciudades en las que se realizó el ejercicio. La técnica utilizada para la selección de muestra fue una entrevista telefónica asistida por el ordenador a teléfonos celulares en Colombia entre el 6 y el 12 de octubre.